No busquéis más, aquí me tenéis. Soy el tertuliano perfecto, os lo garantizo. Sé lo que buscáis. El vuestro me encanta porque no es el típico debate deportivo, a secas. Es, aporta mucho más, ¿no? Veis el lado humano, en fin, infinidad de cosas para pasarlo bien, que es de lo que se trata en esta vida. Bueno, os hablaría mucho de mí, pero de verdad, tengo casi un mínimo de criterio para cualquier cosa de la que habléis y de verdad, creo que ambos nos aportaríamos muchas cosas. Os quiero, os veo todas las noches. No os haré la pelota, simplemente que os pongáis en contacto conmigo y os daréis cuenta de que lo que buscáis está aquí. Fernando, gracias.